Club Colombia, creada por los maestros cerveceros en 1949, impulsa la transformación que vive el mundo. Todos quieren cambiar y trabajar por las metas como lo hizo Fonseca, un personaje inspirador. Fonseca comparte los valores de Club Colombia, la cerveza hecha para las personas que no sienten miedo frente a los desafíos.